Sombra 4G En la mecánica Haciéndole un llamado A la conciencia, al razonamiento De dueto, de magogo Le voy a pasar con el trot por arriba Si no se quitan Apoyen No hay problema en alfillarme con lírica buena Represento lo urbano, inspiraciones de a de vera Estas llegan como brisas Que te hipnotizan La forma como las conecto Como suenan todas mis rimas Como lo hago, que bien lo encajo Rap for life, disparando al caco La calle estoy rodando Sin tener que estar mamando Si depender de una firma de compañía Que no tiene un cuarto, ya estoy alto Le voy a poner un alto Stop, demagogo Hay que revisarlo Demostrando que otros lugares Estamos llegando Con voces masivas Raperos con hambre Un paso adelante Caminamos como elefante El movimiento está enfermo Le traigo su jarabe Cinco torras Si no rapea, cállese su boca Por gente como ustedes Es que esto tem demora Hablan tanto que parecen Un coro de loca Mas luego le pagaré Pa' que no brille la corona No es broma Llegó El que más detona El que cuando tú rapeas Te apaga la consola Get on my way Tú sabes que es lo que Yo tomo sin for Usted es el Gatorade Órale wey Así es que es como sea Y donde sea Lo hacemos de una vez Razona guerrero Alza tu corona Rap for life My G Únete y apoya Mantengamos la cultura Pa' vencer la demagogia En esto aquí Somos los reyes Los peones No controlan Razona guerrero Alza tu corona Rap for life My G Únete y apoya Mantengamos la cultura Pa' vencer la demagogia En esto aquí Somos los reyes Los peones No controlan You know Son bravo G Es la mecánica Tú sabes que lo quiero M No hay pa' nadie Loco Toronja City We run this shit Sombra 4G 4G production Nega All day Tú eto de Mago Y tú el que está Al medio tiempo En esta vaina Se puede cuidar Sombra 4G En el fucking M5 Maldito instrumentales Qué megates Ven que lo sé ML de rap 4GP Alza tu corona Guerrero apoyen Tú sabes que lo sé El que no se quite El va a pasa con el próximo Sombra 4G Oh, mothafuckin' day Mekite